Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que todos estén bien. El día de hoy les voy a dar una receta muy rica que también me han pedido mucho, que es pastel de tres leches. Les voy a dar los ingredientes. Primero para el pan vamos a requerir 10 yemas de huevo y 10 claras de huevo también. Tiene que ir separado. También para el pan necesitamos media taza de azúcar y dos tazas de harina y una cucharadita llena de royal. Esto tiene que ir cernido. Ahora para las tres leches que lleva el pastel requerimos una lata de leche evaporada Carnation, una leche condensada, la lechera, media crema de Nestlé o la que ustedes quieran, una cucharada de vainilla. Se requiere también un cuarto de taza de brandy. Yo no tengo brandy, pero le voy a poner ron. Bacardí. Bueno, ron Bacardí. Yo en lo personal le pongo un poquito más de leche clavel para que quede más lechoso el pan. Lo que hago es utilizo la mitad de otra leche evaporada y dos cucharadas de azúcar. Y aparte también para el betún, para cubrir el pastel, requerimos tres cuartos de taza de azúcar glas, 10 gramos de grenetina, grenetina sola, dos cucharadas de leche en nido, y dos tazas de crema para batir. Vamos a empezar batiendo las claras. Las claras se baten a punto de turrón. Ya que tenemos las claras, así a punto de nieve, vamos a batir las yemas y se le agrega el azúcar, la media taza de azúcar. Ya que se batió esto bien, vamos a tamizar la harina junto con el royal. Una cucharadita de royal, pues que esté así, bien llena. Ponemos la otra taza de harina. Para que no se vaya a abricar o a saltar la harina, vamos a envolver aquí, hacerlo en forma de envolver. Ahora sí, batimos la pasta. Ahora vamos a agregar la clara, que ya está bien batida. Y lo vamos igual a hacer en forma envolvente. Bueno, seguimos batiendo. Bueno, aquí ya está esto bien batido. Ahora lo que vamos a hacer, tenemos un molde. Aquí vamos a vaciar esta mezcla, ya está previamente con matequilla y con harina. Ahora lo que vamos a hacer, esto se va a meter a horno precalentado a 250 grados. Más o menos, puede tardar entre 20 a 25 minutos, o igual un poquito más. Para hacer el betún, hay que hacerlo en un recipiente, pero meterlo en una, pues ahora sí que, ollita o lo que tengan, que tenga hielos. ¿Por qué? Porque como es crema para batir, para que no se deshaga, sino que se vaya a aguante, pues. La grenetina la vamos a poner a que se gratine un ratito. La echamos con leche, en un cuarto de tacita de leche. Ahí la dejamos un ratito, a que se hidrate. Y bueno, lo que vamos a hacer es vaciar las dos tazas de la crema para batir. Ya está esto frío. La vamos a batir un ratito, unos dos minutos. Vamos a calentar la grenetina para que se hidrate. Bueno, vamos a ir echando el azúcar glas, se tamiza. Esta grenetina se tiene que dejar a que enfríe, no se vacía caliente. Tiene que estar fría o tibia, pero no caliente. ¿Ha considerado participar en MasterChef? ¿En qué, perdón? En MasterChef. En Chihuahua. Pues no creo que tenga tanta experiencia. ¿Puedes cocinar una receta de algún día? Sí, claro. Cuando quieras se las hago. No, pues cuando tú quieras. Sí, se las doy con mucho gusto. ¿Qué es lo menos que le gusta cocinar o hacer en la cocina? Lo menos que me gusta cocinar. Ay, pues yo creo que cosas de puerco como que no me gustan mucho. ¿Por qué? No sé. ¿Nunca has hecho nada de puerco? Pues no, por eso, como hacía algún platillo de puerco, no. Como desde muy joven tuve fiebre tifoidea a causa de comer carne de puerco, pues ya quedé traumada con eso, entonces trato de no cocinar carne de puerco. ¿Y dónde comiste esa carne? En una taquería. Voy a poner de una vez las dos cucharadas de la leche y la colamos junto con el azúcar. ¿Por qué su perrita se llama Mina? Me gustó el nombre. Mina. Mina, este, lo saqué de una película donde salió una princesa que se llamaba Mina. No recuerdo cuál era, pero sí, de ahí lo saqué, la princesa Mina. Yo pensé que porque le quitaste la A y la R a tu nombre. No, no, me gustó Mina. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito, el azul y el negro. Bueno, el azul. El azul me gusta mucho. Ahora lo que vamos a hacer, la tenemos que meter al refrigerador a que enfríe y se cuaje un poquito. Pues miren, ya está aquí el pastel. Bien bonito que se puso. Está bien, bien esponjadito. Y vamos, vamos a esperar un ratito a que enfríe un poquito y mientras vamos haciendo las tres leches que va a llevar. Empezamos con una leche clavel, la media crema, la condensada. Le ponemos el brandy o ron, en este caso. Le ponemos una cucharada de vainilla. Y bueno, como les decía, lo pueden dejar así y sale perfectamente bien las leches para el pan. Lo que pasa es que a mí me gusta un poquito más, como que tenga más leche el pan. Si ustedes quieren, lo pueden hacer, si no, no. Yo le voy a poner un poquito más, o sea, la mitad de leche clavel y le pongo dos cucharadas de azúcar. Un pelito más de... Bueno, no pasa nada. Sabe bien con vainilla. Bueno, lo batimos. Ya está esto. Ya le quité esto al pan. No es más que como está caliente, pues no... Yo creo que lo voy a vaciar. Es que la leche, pues hay que ponérsela así fría, pero cuando está calientito el pastel para que absorba. Lo que estoy haciendo es que le estoy con el tenedor haciendo hoyitos. ¿Para qué? Para que absorba bien la leche que le vamos a poner ahorita. Van bañando el pastel y en un ratito se le va a bajar la leche porque como va absorbiendo así por dentro, pues entonces va a necesitar un poco más. Ahorita se ve así, pero al ratito que baje hay que echarle más. Aquí ya le puse y hay que volverle a echar. Pero entonces tiene que ir echando poco a poco. Vamos a esperar. Al ratito le ponemos más. Bueno, pues ya está aquí el riquísimo pastel de tres leches. Se ve delicioso. Le vamos a poner betún. Le voy a poner nada más encima porque mi charrola está muy angosta, muy chica y no voy a poder cubrirle a la parte de abajo. Pero sí hay que cubrir todo el pastel. Cuéntanoslo en la palita. Voy a comprar una palita, pero ahí tenía una y no me acordaba. ¿Y qué? ¿Te salió bien cara? 160 pesos, pues sí. Se me hizo cara. ¿Y no lo podías dejar así sin betún? También se puede comer así, pastel de tres leches sin betún. No, me lo voy a echar un poquito de nuez para que se vea bonito. Lo pueden adornar con nuez así picadita o si quieren con en las chispas de chocolate o granillo. Bueno, ya es cuestión ahora sí de ustedes. Pues este es el delicioso pastel de tres leches. Que lo pruebe. Lo probamos. ¿Qué es ese pedacito, mamá? Lo mal es que a ver cómo lo saco. Pues es que lo hiciste mini. ¿Qué fue eso? Ahí está. No, ¿qué es eso? A ver, vas tú. Ahí está. Sírvete bien. No, me sirvo mal. Bueno, ahí está mi súper servida. Está bueno. Sí sabe a ron. ¿Qué es este sabor que me llama? Y luego si se llega a resecar un poco más el pastel, dos, tres días le pueden hacer un poquito más de leche y este queda delicioso. Deja, pruebo el betún. Está bueno. Like. Bueno, pues espero que hagan este pastel, que les guste. Denle like si les gustó este video, compártanlo, háganme sus comentarios, síganme en mis redes y suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con otro nuevo video. Cuídense mucho. Bye. No. No me estés grabando, hija. No te pases. Van a decir que estoy loca. Ah, mira, aquí hay una. Ah, ¡Gracias!